Hola a todos, hoy os voy a hablar de cómo pasar el chat de un WhatsApp a otro teléfono Android sin necesidad de usar Google Drive. Para ello hay una nueva función llamada Transferir Chats que aquí os explico. A la izquierda tengo el WhatsApp actual, voy a Ajustes, Chat y busco la opción Transferir Chat. A la derecha tengo mi nuevo móvil y tengo el nuevo móvil con WhatsApp instalado. Voy a la izquierda, le pongo que busque Wi-Fi cercano. Es importante que los dos móviles estén conectados a la misma red Wi-Fi, si no, no va a funcionar. Una vez conectados a la misma red Wi-Fi pongo Buscar dispositivo cercano y a la derecha, aquí se va a abrir una pantalla para capturar un código QR y a la derecha simplemente doy Siguiente, Aceptar y Continuar, Permitir. Aquí meto mi número de móvil y tiene que ser exactamente el mismo número de móvil que tengo en el móvil izquierdo porque al fin y al cabo estamos hablando de la misma cuenta. Bueno, pues pongo mi número de móvil, doy a Siguiente y en este momento es cuando la forma tradicional pide el acceso a Google Drive para coger el backup. En este caso no es necesario porque la transferencia de chats se va a hacer vía Wi-Fi sin necesidad de backup en la nube. Muy bien, pues doy a Continuar y en este momento se van a sincronizar, se van a encontrar entre ellos. Aquí aparece el código QR, cojo la pantalla de captura de código QR del móvil anterior, capturo el código en cuestión y una vez capturado hay que enfocarlo bien y demás, dice que permanezca en esta pantalla porque va a empezar a buscar el teléfono nuevo. Esto puede tardar varios minutos, ¿de acuerdo? Voy a agilizar aquí el proceso, he cortado, he editado el vídeo porque a veces puede dar error, hay que reintentarlo hasta que se encuentren. Es bueno que estén los dos en una zona con buena cobertura, que tengan buena cobertura al ruteador que nos da la señal de Wi-Fi. Una vez conectado, me dice que ha sido detectado y pone a aceptar para permitir el acceso, doy a aceptar y comenzará el proceso de transferencia de datos desde el móvil de la izquierda al móvil de la derecha. Fijaos que aquí a la izquierda pone preparando, está preparando el archivo de los chats y en el derecho está esperando. El preparando puede tardar mucho en función de la cantidad de chats que yo tenga en ese momento. Aquí ya, bueno, lo que lo he cambiado es a de sitio porque ya estaba tardando hasta más de 15 minutos. Importante permanecer en la pantalla, con lo cual es importante que los dos estén bien de batería, no sea que se os vaya la batería de golpe. Y en el derecho pues simplemente permanezco hasta que comience a recibirse todo el historial de chats. Ya empieza a transferirse, ¿veis? Transfiriendo aquí a la izquierda, recibiendo aquí a la derecha. Se recibe poco a poco, transfiriendo 52%, 53%, aquí recibiendo 1%. Va a llegar un momento en que a la izquierda ya está todo al 100%, como veis en este caso, ok. Pero a la derecha aún está instalando, porque aunque haya recibido el historial de chats, aún está preparando para mostrarlos. Como veis, el proceso es largo, pero no depende de Google Drive, que es algo que a mucha gente, principalmente para pasar de un Huawei a un móvil que no sea Huawei, pues es importante. Cualquier duda, a los comentarios.